Silencio atronador, que no acciones no atronadoras. Vamos con las acciones, lo publicábamos esta semana, son algunas de las que hemos publicado, pero les vamos a ir haciendo esta selección para conseguir a través del máximo número de medios divulgar algo que evidentemente hay otros medios que pretenden que no se sepa. Y ustedes me dicen si estas noticias son importantes o no son importantes. La primera, repito, y le mando un abrazo a los pobres regantes que ya está bien el número de palos que están teniendo que recibir, que lo único que hacen es intentar sacar adelante sus familias, su explotación, su producción, sus tierras. Bueno, la trama azuz llegó a los trasbases. Qué raro, qué boda sin la tía Juana. Ya teníamos que la trama azuz había pasado el trapicheo de un pay, un no pay, tú me lo pagas, había pasado a conectarse con el caso Aquamed, pues atención porque también vieron la forma de cobrar en los trasbases. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encuentra notas del PSOE con pagos, comisiones, del 5% en las obras del Júcar Vinalopó. Hombre, no está mal, ¿verdad? Con esto yo no sé el número de programas que se habrían montado en otra época si el sujeto hubiese sido el PP, claro, si es el Partido Socialista. Vamos a dejarlo en paz, que esto no mola. Oltra, Mónica Oltra, anda que tenía poco, se acerca a la trama del PSOE, concedió, atención, 11 de 14 contratos de residencias a la empresa que hizo, enchufó a la exmujer de Chimo Puig. No está mal. Luego dicen que no defienden las familias, deben ser las nuestras porque las suyas. Vamos con el siguiente panel. Atención, dos noticias más. La trama azul, enchufó a la ex de Chimo Puig. El ex tesorero José María Cataluña, el ex tesorero del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, la colocó en una gestora de residencias. Ella era periodista y la colocó en una gestora de residencias. ¿De verdad? Bueno, pues sí, allí sí. No me extraña que luego le salga el caso subvenciones entregando pasta desde el gobierno de Chimo Puig a sus familiares. Y les doy la última atención a esta. La desaladora adjudicada a la trama azul del PSOE fue a manos de la sociedad que pagó gastos de campaña de Chimo Puig. Todo queda en casa, todo queda en mi familia, todo queda en mi campaña. Se la repito, estamos hablando de la adjudicación de una desaladora. La partida de gastos, por cierto, ligada a los presupuestos generales del Estado, pasó de 18 millones, la partida adjudicada a esta desaladora, lo que pagábamos todos los españolitos. Por cierto, en etapa de la crisis subprime, de la crisis de 2008, de 18 millones a 54 millones adjudicados a la desaladora. ¿Qué fue a manos de quién? ¡Qué casualidad! De la empresa que acabó pagando gastos de campaña de Chimo Puig.